Esto se llama El Vino y la Parranda de los Emos del Recuerdo El Vino y las Parrandas me cierren por el suelo No me importa en cuernos, si tomas porque quiero Pues que le voy a hacer, soy joven, soy soltero Y busco una mujer Saludos a la Rosa del Joco, saludos Al fin que a mí me gusta darle vuelo a la lacha Que toquen los mariachis, arríme semillata Arríme semillata y dígame que sí Olvide lo pasado que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas, también quiero las güeras A ver si así me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la güera, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada, para mí lo mismo da No más que sean solita, es toda la verdad Y eso no va a Lissandro Vázquez Ramos Si tú hagas plena esa pelera, solo Chile Flex Un estilo legitimero Me gustan las morenas, también quiero las güeras A ver si así me encuentro, alguna que me quiera Si no quiere la güera, entonces la morena Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada, para mí lo mismo da No más que sean solita, es toda la verdad Complecillos En esta noche vino y la parranda para dar los temas del recuerdo Les estamos enviando por supuesto El saludo es esencial a todos los áviles que radican por allá En Texas, a la gente que radica en la Unión Americana Les estamos enviando el saludo Mi hermano, tenemos Somos